Hoy, 20 de abril, celebramos 48 años de historia de la Universidad del Sinú, Elías Bechara Sainún, sede Montería. Institución de reconocida trayectoria en la región y el país, siendo la primera universidad privada nacida en el seno de la sociedad cordobesa, aportando al crecimiento económico, social, cultural y político del departamento. Quiero de manera especial rendir tributo en esta fecha a la memoria de nuestro rector fundador, el doctor Elías Bechara Sainún y a su señora esposa, doña Saray Castilla de Bechara, quienes nos inspiraron con su ejemplo para edificar un mundo mejor a través de la educación. Con sus obras marcaron el camino a seguir para que cada egresado de nuestra alma mater se constituya en un agente de transformación de cáncer. Agradezco de manera especial a la Asamblea General, al Consejo Superior de nuestra alma mater por marcar nuestro derrotero para seguir el horizonte trazado por nuestro rector fundador. A los estudiantes, profesores, directivos, administrativos, padres de familia, aliados estratégicos y demás miembros de la comunidad académica. Los invito a seguir transformando vidas y cristalizando sueños bajo el legado de nuestro rector fundador, el doctor Elías Bechara Sainún, que esta llama no se extinga.